Las noticias destacadas están aquí. Esto es lo que tenés que saber. Dos cambios en el gabinete de Arcioni. El ministro de Turismo, Néstor García, anunció que dejará el cargo y en su lugar asumirá el gerente del ente mixto Rawson de Turismo, Leonardo Gaffet. El ex intendente Gustavo Hermida dejará su lugar en el Ministerio de Familia a Mirta Simone, una técnica de larga militancia en ATE. Volvieron a allanar el Instituto Penitenciario Provincial por extorsiones sexuales. Los investigadores hallaron un teléfono celular y varias anotaciones vinculadas a casos de sextorsión denunciados en la comarca andina. Lanzan créditos para viviendas. El Instituto Provincial de la Vivienda presentará una línea de créditos personales para construir la casa propia. Hay que tener un terreno con servicios. Más información en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.